¿Por qué? Porque en realidad todo el mundo entiende que las empresas tienen unas normas. Cuando nosotros no creemos en esta norma, el lenguaje no verbal hace que el cliente sepa que se puede saltar esa norma. El 5% todo es para nosotros. Tenemos dos papeles y los dos papeles es que yo divido, digamos, el otro 50% por la oficina que encuentra el cliente comprador. Si yo le quito a la otra oficina que va a buscar al cliente comprador el margen que ha dado la otra oficina, no le prestará atención. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Vale? Por lo tanto, tenemos otro 50%, pero mire, yo trabajo en una empresa donde esa empresa, digamos, evidentemente paga luz, paga ahí o no, paga, digamos, agua, paga, digamos, una serie, digamos, de cuestiones. Por lo tanto, este es el 50% de este 50% que, de alguna manera, para montar a una empresa, usted sabe, digamos, que mantenerla abierta tiene más coste. ¿Vale? Y luego yo trabajo en una empresa y en esa empresa, pues yo evidentemente tengo que, en la situación de cada uno, tendría que pagar, digamos, el teléfono. Yo, aparte de pagar el teléfono, tengo que pagar los portales. Y a partir de los portales voy a hacer algunos cursos con Ignacio Castillo porque quiero invertir en la formación y me cuesta un dinero. Y además de esto, yo también, digamos, necesito gasolina, necesito coche y necesito una serie de actividades que realmente, digamos, pues tienen un coste. De todo esto, ¿cuánto quieres? Y tienes que poner cara de pena. De todo esto, ¿cuánto quieres? La gente, nuevamente, cuando le explicas cómo funcionan las cosas, se entiende que cuando decimos 6.000 euros, ¿cuánto ganan los 6.000 euros? Pues, ¿sabéis que se miden los 6.000 euros? Y las maravillas que hay que hacer muchas veces para salir, digamos, a ver. Y entonces, bueno, es una manera de explicarles, de que ellos entiendan gráficamente, pues, que el mercado funciona, que hay operaciones compartidas, que hay los gastos, que los portales no son gratis. ¡Gracias!